¿Qué es el Burro Político? No es coincidencia, por supuesto, eso, las declaraciones de Marco Rubio, donde establece una nueva fecha para continuar llevando al pueblo de Venezuela a un proceso de preocupación permanente del primero de mayo como la fecha definitiva en el cual ellos van a poseer, a quedarse con el gobierno en Venezuela. Situación esta que también fue ratificada por Juan Guaidó, como sabemos, en el viernes pasado. Una fecha que, bueno, que no es más que tratar de mantener en su sobra a toda la sociedad venezolana y, por supuesto, a la opinión pública internacional. Esto refleja sencillamente que la política del imperialismo es continuar un ataque constante contra el pueblo de Venezuela, contra el gobierno venezolano. Esto lo rechazamos, por supuesto, contundentemente y lo denunciamos ante el mundo. También como parte de esto vemos, pues, el anuncio de que el día de mañana se hará una sesión de la Organización de Estados Americanos de la OEA, donde, como ya es conocido, pues, se está impulsando el desconocimiento de la representación legal de Venezuela ante ese espacio y el reconocimiento del representante del autoproclamado como presidente de este país y que los únicos que lo reconocen son los representantes del imperialismo a nivel internacional. Porque en lo nacional, como hemos podido venir viendo, hasta los sectores de oposición cada vez abandonan más al autoproclamado como un punto de referencia. Ahí vemos, entonces, pues, que ellos mañana van a recibir a este representante de Juan Guaidó en la OEA como el representante de Venezuela y que el único objetivo o el principal objetivo que tiene este ciudadano al ser recibido allí es el de legalizar la solicitud que ellos están haciendo de una intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, quieren tapar una supuesta solicitud de un gobierno que nadie conoce en este país, que nadie reconoce, excepto los representantes del imperialismo, como ya hemos dicho, para una intervención militar en nuestro país. Esta es parte de esa situación con la que ellos están jugando en este nuevo momento. Por otro lado, queremos hacer referencia también a la ayuda humanitaria que ha estado en acuerdo con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y la Cruz Roja Internacional. Estos son acuerdos que se han venido dando después de unas amplias conversaciones con el gobierno, después de llegar a un entendimiento de qué es el tipo de ayuda que necesita Venezuela en este momento y se han respetado todos los acuerdos internacionales para esto. Queremos denunciar, bueno, eso que ha venido diciendo la oposición. ¿Hemos logrado que entre la ayuda humanitaria? No, 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 no. Lo que ellos han intentado, entrar en Venezuela como ayuda humanitaria, no es más que una agresión contra el pueblo de Venezuela, violando cualquier acuerdo. Acordémonos que cuando ellos empezaron con esta propaganda y que lo intentaron hacer desde la hermana República de Colombia, la propia Cruz Roja Internacional dijo que no era una ayuda humanitaria porque no se cumplían con los parámetros internacionales de las mismas. Entonces, hoy, cuando la Cruz Roja Internacional ha estado al tanto de las conversaciones con el gobierno, ha estado impulsándola, ha habido un acuerdo a través de, inclusive, donde las Naciones Unidas también forman parte de esos acuerdos para introducir alguna ayuda humanitaria y que Venezuela no se niegue, inclusive, a cancelarla, sino que sencillamente se cumplan una serie de parámetros para que esto se lleve a cabo. Es mentira, entonces, esa comparación que quieren hacer los sectores de oposición con estos acuerdos que se respetan a nivel internacional con las intenciones que ellos tenían de esa supuesta ayuda humanitaria.